¿Cómo anda señor Frescini tanto tiempo? ¿Qué dice Benito Maná? Perfecto, perfecto. Bueno, me alegro. ¿Va a ver el Mundial señor Frescini o no va a ver el Mundial? Sí, por supuesto, sí. Yo no tengo muchas ganas de ver el Mundial. A mí me encanta el Mundial. ¿A usted le encanta el Mundial? Sí, me encanta, me encanta. Todavía no me metí en la onda mundialista. Ahí aparece mi fanatismo como hincha. Ah, mirá vos, sí. Yo no, no, no. Me pongo mal, si perdemos de mal humor. No, sé que me estoy poniendo más viejo. No, sos viejo. Soy viejo. ¿El entrevistado de hoy es viejo? No, pasó a los 40 ya. Sí, pero no, no es viejo. No es viejo. No, no, no es viejo. ¿Es un tipo que mirará el Mundial? ¿Le interesará más el Mundial que su equipo? Yo creo, no, más que su equipo no. Me animaría a decir que más que su equipo no. Más que su equipo no creo. No, fanático como él, ninguno. Muy fanático. Debe ser el, no el hincha, el jugador más fanático que ha pasado por central en los últimos 50 años. Yo no tengo dudas. Por lo menos ha demostrado eso, que es un fanático y que su fanatismo le ha hecho hacer cosas que a lo mejor no quería hacer. Sí, le costó caro. Para mí algunas cosas le costó caro. Algunas cosas le costó caro. Algunas reacciones. Hoy le voy a mostrar algunas reacciones. Se habrá visto, ¿eh? ¿Qué pensará cuando se ve? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? Julián Ángel. Gracias. Bueno, este, décimo, ¿cuánto? Quinto. Décimo, quinto capítulo, episodio de Historias por Dentro, por Somos Rosario. En esta saga que hemos denominado Historias por Dentro. Hoy con, ¿con quién? Con Hernán. Hernán, no sabes el segundo nombre, ahí te maté. Hernán, ¿qué? Hernán El Rifle. Ah, viste, no sabes el segundo nombre. Castellano. Hernán El Rifle Castellano. Bueno, ex arquero de Rosario Central, sigue laburando en Central. Sí. Sigue laburando en Central. Quiere hablar porque viejos compañeros lo han dejado muy mal parado en Historias por Dentro. No voy a decir que Belloso lo dejó mal parado, pero bueno. No, no fue Belloso. Décimo, quinto capítulo de... Y Marcheta tampoco. No, Marcheta tampoco. Décimo, quinto capítulo de Historias por Dentro. Lo vamos a buscar en estos precisos momentos a Hernán El Rifle. Castellano. Gracias. ¿Qué hace el Rifle? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, tranquilo. Disfrutando las vacaciones, las largas vacaciones. ¿Sí? ¿Descansando un poco? Sí, descansando, descansando. ¿Yo así de descansar, de tomarte vacaciones y hasta traerte de todo o no? Más o menos, más o menos. Si sigue habiendo fútbol, los partidos los ves. Después, bueno, no tenés que ir a entrenar todos los días, pero tranquilo. Veníamos hablando recién con César en el auto de la selección argentina. ¿Vos vas a saber o no? A todo el sistema. No sé, no sé. Y bueno. Tenías razón, Placo. Tenías razón. Y después, generalmente el hincha de central es característico que él está primero central y después la selección. Y nunca le dio tanta importancia porque a lo mejor en un momento estuvo el loco Bielsa de técnico. Hoy tal vez está Messi como la gran figura. También está ahí Angelito. Pero bueno. Es una cosa de loco. Pero bueno. Yo me acuerdo que hubo gente de Rosario Central que festejó cuando quedó afuera. Una locura. En la de Bielsa. Sí, una locura, pero la gente de central es un poco así, ¿no? Vos la conocés. ¿Y vos cómo sos? ¿Igual? Y yo soy bastante parecido. Soy bastante parecido. Si hay gente que dio la selección argentina... No, no, no es tanto por eso. No es tanto por eso. Yo en realidad le agarré bronca porque me parecía como que hubiese habido un arreglo para que quedara en ese momento Vita afuera. Y bueno, como yo era compañero... Sí, estaba gallando en esa selección. Sí, sí. En realidad después viéndolo después de más de lejos había también grandes jugadores. Podía también quedar afuera. Pero me dio bronca. Y de ahí como que fui bastante reacio siempre a la selección. Dijiste no. O sea que este muy día no lo vas a ver. No, no. Sí, lo voy a ver. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Pero no soy un, digamos, un... O sea, si pierde, pierde y si gana, gana. Sí, voy a hinchar seguramente para la selección. Porque soy argentino y quiero que a todos los jugadores argentinos les vaya bien, por supuesto. Pero no me amargaría como si Central perdería la primera fecha que le toca jugar el campeonato. No te amargaría. Tampoco te amargaría jugar contra Brasil a final y perder la final contra Brasil. ¿No te amargaría? No, me amargaría, por supuesto. Pero creo que... Pero el paso. Pasó. Preferiría que Central gane el primer partido de la fecha del campeonato a que a Argentina le gane a Brasil ese partido, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, seguro. Todo, cualquier hincha central te diría lo mismo. ¿Y cuánto te dura la amargura cuando pierdes central? Sí, bastante. Hasta que no... hasta que volvamos a entrenar la semana y ya me voy calmando, digamos. Ahí me voy calmando. Ahí te vas calmando. Sí, ahí me voy calmando porque ya arrancás con el trabajo, arrancás ya pensando en el próximo partido y bueno, ahí te vas calmando. ¿Y has sufrido siempre así de chico o cuando hiciste el click de ese sufrimiento? No, yo en realidad... A ver, ¿de dónde viene esta historia de central? O sea, tu viejo, ¿alguien te inculcó esto? Sí. Yo primero nací en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Por eso. De ahí nadie es hincha de central. Va, nadie. Habrá un 10%. Ahí son todos de River de Boca y yo era hincha de River. Mis tíos me habían hecho hincha de River. Cuando llegaba a vivir acá en Rosario a los 6, 7 años, me vinieron a vivir con mis viejos y había una señora que era fanática de Rosario Central, Elena, que era vecina mía, y me empezó a llevar a la cancha. No vivíamos solo con el colectivo, no tomábamos, me acuerdo, el 303, nos bajábamos ahí desde Fisherton en Avenida de la Verde y íbamos caminando. Y bueno, de ahí arrancó. Yo cuando fui la primera vez a la cancha, me acuerdo de encima de noche, creo que aparte de central había perdido, creo, contra Quilmes. Digo, no, yo soy hincha de central. Cuando vi la gente, la primera vez que iba a la cancha. Y bueno, ahí arranqué. Y ya como yo soy ya en todos los aspectos de la vida que soy muy fervoroso, bueno, también soy fervoroso de hincha central. No más hincha central que cualquiera de los mis compañeros, de la gente de central. Lo que pasa es que tal vez, como yo estuve dentro de un campo de juego, hice un par de líos por la camilleta de central, parece como que yo soy más fanático de central, pero no. ¿Un par? Un par. Son más, sos expulsivo. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Y tu viejo de qué equipo era? Si yo estoy jugando a las cartas o estoy jugando, hago la misma escena tal vez que hacía dentro de una cancha de juego, en un campo de juego. ¿Seguro? Sí, seguro. Seguro. Y con tu hermana, ¿cómo es la relación? ¿También son fervorosas y fanáticas de central igual que vos o no? No, son hinchas de central, por supuesto, también como nosotros. También le gusta mucho el fútbol, la parte de... Se puso de novia con Tati cuando tenía 16, 17 años y bueno, empezó a mamar un poco más ya el tema... ¿No es la clásica botinera? No, no, porque Tati, ¿sabe qué? Cuando vivía acá con nosotros, pobre, vivía en la pasión de central y jugaba recién en la primera local cuando se puso de novia con mi hermana. Y de ahí en más, ¿siguieron siempre juntos? Estuvieron siempre juntos, sí, la verdad. Gracias a Dios tienen dos nenas hermosas y bueno, están viviendo en Chile. Hoy Tati está, manas es de la católica, le va muy bien y bueno, siguen ahí. ¿Y cómo era la relación con vos? Porque los dos eran arqueros y los dos peleaban en un puesto. Claro, bueno, estábamos los dos en las inferiores y éramos bastante... Él estaba un escalón arriba mío. ¿Había rivalidad con vos y él? Sí, 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 porque digamos... Qué quilombo la familia, ¿no? Claro, aparte me tuve que comer las cargadas de todo, imagínate. Porque bueno, era, por ejemplo, estaba primero Bonano, después estaba él y después estaba Abondancir y yo, de la misma edad. Éramos los cuatro arqueros. ¿Los cuatro del mismo... Los cuatro, claro, Tito dos años más grande que yo. Tito 69. Tito 70. Tito 70, Tati 71 y el Pato y yo 72. Y bueno, estábamos los cuatro arqueros ahí. Tito atajaba en reserva, él en la primera local y yo y el Pato Bonansir y en la cuarta especial. Nos disputábamos el puesto y bueno, ya estábamos ahí los cuatro, Tito un poquito más arriba como para ver quién se quedaba con el puesto. ¿Vos atajabas con el Pato en la cuarta especial? Disputábamos en el puesto ahí. Sí. ¿Y quién atajaba? ¿Vos el Pato en esa época? Eh, atajé yo y atajó el Pato. Atajé yo y atajó el Pato. Primero... Y bueno, estaba el Coco Pascutini y estaba José Maleo. Ah, José. Estaba José. Bueno y José, en un torneo de AFA, que estaba atajando el Pato, que yo volvía de la lesión, estaba de suplente, arrancó la ley nueva que no se le podía dar la pelota del arquero para atrás. Exactamente, que no la podía agarrar con la mano. Sí, ¿te acuerdas? Se la daba al 3, te la devolvía, se la daba al 2, te la devolvía. Y en cancha de la NU, me acuerdo, se la tiran así al Pato para atrás y el Pato la va a agarrar, se arrepiente, la deja pasar y le hacen el gol. ¿El Pato? El Pato, sí. ¿Con lo que sabe con los pies? Sí, bueno, aprendió después el Pato, de entrada, ¿sabes lo que era? Aprendió después. ¿Desastre era? No, desastre no, pero era como cualquiera de nosotros, era como cualquiera de nosotros. El que más sabía con los pies era Tati. Tati era el que más sabía de los cuatro. Y bueno, después de ahí, lo que se manda a ese moco, lo saca Maleo y empecé a atajar yo. Pero después, al tiempito, nos hicieron contrato a los dos. Y bueno, y ahí parecía que se iba a hacer medio imposible. ¿Por qué? Porque estábamos los cuatro. Estaba Bonano, el Tati, el Pato y yo. ¿Y cómo íbamos a hacer para atajar? Bueno, se dio todo que en dos años atajamos los cuatro en primera. Atajó Tito primero, después el Tati atajó y lo vendieron a España. A Tenerife, ¿se lo llevó quién? Claro, Cantatore. Vicente Cantatore se lo llevó. Cantatore. Claro, pero lo tuvo y lo hace debutar, Vicente. Lo hace debutar acá contra Independiente, sí. Contra Independiente, es verdad. Y bueno, después atajó el Pato. Bonano se fractura en un entrenamiento con el Pato Bondansieri que jugando un picado traban y se quiebra Tito. Qué loco eso, ¿no? Sí. Hoy sería... Sí, 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 una locura. ¡Escándalo! Sí, sí, una locura. Y bueno, yo lo quebré al Pumar Rodríguez. Sí, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Parálo acá adelante. Otro de los mocos que la gente tampoco sabe, va, porque... Bueno, pará, entonces, pará, no nos adelantemos. Chocan y... Bueno, se fractura. Tito se fractura. Tito se fractura. ¿Qué estaban en un picado? En un picado. En un picado. Dos, tres días antes de viajar un partido, una gira a Japón. Pobretito. Se pierde esa gira. ¿Con Marcheta? Con Marcheta. Claro. Y viaja como arquero, viaja el Pato. Y yo, y bueno, después arranca ese... Yo y ahí, yo en Japón, me rompo los ligamentos cruzados. Ah, bueno, ¿qué sale? Me rompo los ligamentos cruzados. Empieza a tajar el Pato ese campeonato. Yo me recupero al año. ¿Cómo? Estaba con Ancieli, ¿no? Con el serrucho. Con la aguja. Y en un partido con River acá, Cedré se le cae arriba del hombro, que fue el gran problema que tuvo él después, que tuvieron que operar dos veces. Sí, que Bilardo lo hizo practicarlo hace una madrugada, ¿no? Con el famoso hombro. Claro. Con el famoso hombro, que lo deja fuera también del partido con Alemania. Claro. Y ahí arranqué a tajar yo. Arranqué a tajar, jugué ese campeonato. Y después volví al Pato. Entonces, don Ángel me dice que el arquero iba a ser abundanciero y que lo iba a respetar. Y aparte, yo también me había mandado un par de locuras ahí, cuando me tocó a tajar, de irme a cabecear. ¿Te acuerdas que fui a cabecear contra Boca? Fui a cabecear contra Neubel. Y bueno, don Ángel era como que lo había cansado ya. Pobre don Ángel, lo había cansado. Bueno, pará. Pará, porque hay tres o cuatro cosas importantes. Vamos a meterlo con don Ángel, ya que lo tocaste a don Ángel, pero después quiero volver a algunas cosas que estaba contando. ¿Qué te pasaba en ese momento? No sé la... Pues yo recuerdo el clásico, ¿te acuerdas? El clásico que te hace el gol Marioni, que en ese momento era Jiménez, ¿no? Sí, claro. Que pierden ustedes, el clásico de las gompas, qué sé yo. Bueno, ese clásico. Don Ángel estaba desesperado. Nunca lo vi a don Ángel así. Porque viste que don Ángel era un tipo tranquilo. Sí, un tipo tranquilo. ¿Y fuiste a cabecear? Yo... Pero faltaba un montón cuando fuiste a cabecear. No, bueno, era el primer tiempo. Estaba por terminar el primer tiempo. Estaba por terminar el primer tiempo. Una locura. Era único. Yo cuando me acuerdo... Único. Un arquero va al primer tiempo a cabecear. Una locura. Sí, sí, creo que fue una locura. Es que en realidad, a mí me parecía que yo sabía cabecear. Me parecía que yo sabía cabecear. Y siempre había sido mi sueño. Es más, me acuerdo que yo era como imaginaba que estaba con la gorrita por el tema de suave. Me agarro, me saco la gorra, la tiro para atrás. Y salí corriendo ahí a buscar el cabezazo. Yo me pensaba que era, no sé quién era, que era pasarela. ¿Qué era Kempe, bro? No sé. Pero como en las prácticas estaba todo el día cabeceándome, me hacía tirar centro. Y yo en realidad lo que tenía, que sí saltaba. Saltaba alto. Saltaba bien. Y la iba a buscar bien a la pelota arriba, pero no sabía darle, digamos, el martillazo. Y me acuerdo que Omar, Omar era el que tiraba los córneres, y me voy hasta el área, y todos me empezaron a mirar. El chacho me agarraba y me empujaba como para que me vaya, ¿viste? Para que me vuelva. Y yo ya había llegado hasta ahí, no me podía volver. Le digo, pará, déjame acá, ¿qué querés? Y bueno, tiró un córner, tiró el córner, la rechaza y va de vuelta al córner. Entonces todos pensaron, porque en ese momento la cancha era un silencio total. Era un silencio, digamos... ¿Qué vas a ser de tarado? ¿Estás loco? Era un silencio, los hice poner nerviosos a todos, a mis compañeros, al técnico, a la gente. Una locura. Y bueno, después tiró el otro córner, la agarra a Ceja y era como, se venía el contragolpe. Decía que estaba el Polilla, se avivó y le hizo falta, entonces yo pude... Volver. Pude volver. O sea, que te salvó el Polilla. Me salvó el Polilla. Y bueno, llegué al entretiempo. Por favor, cuéntame el entretiempo. Es la única vez en la historia del fútbol mundial que se sacó Don Ángel. Sí, no, no. Lo hiciste sacar a Don Ángel. Nunca lo vi caliente el viejo. ¿Alguien de acá lo vio caliente alguna vez el viejo? No, jamás. Vé, no, pibe, vio. No, sin, sin. ¿Qué te dijo Don Ángel? No, que por favor terminara con eso que estaba haciendo poner nerviosos a todo el equipo. Y tenía razón, tenía razón. Pero tranquilo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Pero serio, ¿no? Serio, con respeto. Con respeto y me lo dijo. Y al otro partido jugábamos contra Boca y también me volví a ir a cabecear. No en el primer tiempo, pero en el segundo. ¿Y? Y bueno, ahí era como que ya lo cansé, lo cansé, lo cansé. Después seguí atajando y creo que pasaron dos o tres fechas más, terminé el campeonato. Y bueno, ahí fue que me dijo que iba a volver el pato. Entonces yo tuve la posibilidad de irme a Jujuy. Y bueno, y allá tuve cuatro años y realmente ahí sí me tranquilicé. Me tranquilicé, vi todos los errores que había hecho, vi todas las cosas que no tenía que hacer para si quería seguir jugando al fútbol. Porque era algo como que si seguía haciendo todas esas cosas, ningún técnico iba a confiar en mí, ningún técnico, ningún compañero. ¿Qué te llevaba a eso? No sé, no sé. Lo que pasa es que yo cuando entraba a la cancha... Porque viste, lo hiciste una vez, te dice un ángel, baja, terminá la... Entraba a la cancha y era como que no le tenía miedo a nada. Hasta antes del partido era un cagón bárbaro, porque me agarraban ganas de vomitar, iba a orinar dos o tres veces, pensaba todo lo malo que me podía pasar, estaba re nervioso. Después una vez que entraba, me olvidaba de todo. Me olvidaba de todo y hacía lo que me salía. Y bueno, en ese momento me salió eso y después tenía que cargar con todo. Me acuerdo que una anécdota muy buena, el loco María era un tipo barra ahí de central que era un loco. Después terminó matando por 20 pesos, creo que terminó matando a un remisero, lo fue a saltar y estaba ahí todo el día metido ahí con nosotros. Metido con nosotros a ver si le pedíamos 20 pesos, 30 pesos, a mangar, viste. Y bueno, estábamos ahí en la concentración, después del partido de Boca, que yo también me había ido a cabecear, me agarra y me llama, me dice. Hola, próxima vez que vayas a cabecear, vas a cabecear las balas, me dice. Basta, no cabecearte más. Vamos a cabecear las balas. Victoria Deportes, calzado e indumentaria deportiva, Avenida Alberdi 660, Coquet, Perfumerías, las mejores marcas, Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos, Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Planet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Country Deportes, todas las marcas. Country Deportes, San Martín 2.944, San Martín 5.140. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder, la parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear. Ciro Rizzi, en Avenida Alberdi 614. Taller de chapería y pintura para automotores. Salvia y de Luca SRL. Más de 40 años de experiencia. Río Bamba 559. Teléfono 481-56-59. Rosario, Sport Travel. Montevideo 40 Rosario. Teléfono 449-9653. Sonder. Vestimos el juego. Sonder. Valor Argentino. Fenómeno. Soy el Coco. Y te recomiendo Sport Day. Sport Day queda en San Martín 947 y Córdoba 1021. Ahí donde nos vestimos los cracks. No seas contra mío. Y venite a Sport Day. Dale, fenómeno. En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Amecom Internet. Tu nuevo proveedor de internet inalámbrico. Página web www.amecom.com.ar Centro Quirúrgico Rosario. Odontólogas María Sol Arletaz y Paula Bessone. Especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional. La Paz 697. Teléfono 481-8710. 482-7789. San Remo, sitio hotel. La mejor opción en Buenos Aires. San Remo, sitio hotel. Talcahuano 24, esquina Rivadavia. Teléfono 011-4381-9523. Planificá tu verano ya. Provenzano Piscinas. Seis cuotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341-155-868-181. Rosario. Yo creo que es la reacción de la cual el hincha central se acuerda siempre. ¿Vos te acordás de esto? ¿O no? ¿A quién expulsó? A Belloso. Sí, cómo no me voy a acordar. No lo querés ni mirar. Me lo hacen recordar no solamente a los hinchas centrales, sino a todos los hinchas del fútbol argentino. ¿Sí? Quedó. Manuela de castellano, Sebastián. Este es un loquito. ¿Qué te pasa cuando te ves? Bueno, esa es una de las tantas veces que yo no hice nada y me expulsaron para, en este caso me expulsó el tipo, ahora me doy cuenta de todo, para hacer, para tratar de adicionar más minutos, para, digamos, para todo el lío que se iba a armar, era para adicionar minutos para ayudar a River. Estoy totalmente seguro. Bueno, después, es como que salió todo a luz ahora con el tema de lo que le pasó con la FIB, que le fueron a revisar a la casa y tenía todas las cosas de River. Pero en ese momento, yo no sabía. Yo sabía que yo no había hecho nada, porque fue así. Íbamos ganando y estábamos todos pidiendo el cambio para que ingresara a Asconzaba, no me acuerdo qué jugador estaba lesionado. Estábamos todos en el banco suplente haciendo así, pidiendo el cambio. Y Lunati, más o menos de 50 a 60 metros, corrió y me dice, te vas, me mostró la roja. Entonces yo ya, con todos los antecedentes que tenía, que ya había cansado a muchos técnicos, a muchos hinchas, que siempre me hacía expulsar, que era como que estaba bastante marcado en ese tema y yo ya no me podía hacer expulsar más, más en mi última etapa de mi carrera. Entonces me dio tanta bronca que en realidad lo quería matar, lo quería matar, lo quería matar y después como que me arrepentí de no haberle pegado, porque si yo se le hubiese pegado. Pero cómo decís, no jugaba nunca más. Y no jugaba nunca más, pero por lo menos quedaba ídolo en central. Por lo menos quedaba ídolo de Rosario Central. Pero no te ocurre nada cuando te va a decir, no, no puedo estar así. Porque viste el tipo, qué sé yo, si me uno dice, mirá cómo estoy desencajado, la verdad. Sí, yo estaba desencajado, pero era para desencajarse. Cualquier, cualquier, todo, cualquier hincha de central que me agarra ahora me dice, le tendría que haber pegado. Hasta a mí Muzantizaga me dijo, le hubiese pegado. Bueno, Muzantizaga quería matar a todos los jugadores, viste. No es un buen ejemplo para meter, pero... Pero en realidad fue muy desubicado la parte de él, ese partido. Fue un robo total. Fue un robo más. Después, lo que más bronca me dio fue que después salió en todos los programas del lunes diciendo que central era un equipo que hacía tiempo. Nosotros no, era un equipo, todos pibes, que ni tenían ni idea de hacer tiempo. Sí, hace el gol el Falcao, ahí termina. Claro. Haciendo el gol el centro y hace el gol el Falcao. Parecía, es como decimos en el barrio, hasta que no hiciera el gol el equipo no lo iba a terminar, ¿no? No sé si dio 12 o 14 minutos, inexplicable. Dio 6 y después dio 2 minutos más. Estaba el Pollo Viñolo y Tití, con García Luzardi. ¿Vos le vas a decir a García Luzardi? Claro, porque yo... ¡Está loquito! Claro, yo les voy a decir, este está loco, no es que yo ni hice nada. Yo realmente no había hecho nada. Pero no había hecho nada de nada. O sea, te echó por antecedente. No. ¿Por cara? No, no, vino al banco a expulsar a uno para tratar de hacer más, para poder agregar más minutos. Ese es mi pensamiento. ¿Y alguna vez te lo cruzaste a Luzardi? No, 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 no. Me lo... He estado en partidos donde él dirigía contra Central, pero no me lo crucé. ¿No? No, no. ¿Y nunca te dijiste vos, mira, me saqué? ¿Qué sé yo? No, no, yo pedirle disculpas, no. ¿Para vos fue culpable totalmente? Totalmente. Ya no tengo más nada contra él, ni me lo voy a encontrar y le voy a querer nada, nada que ver. Pero fue una ventajita que tuvo River en ese momento, ¿no? Esa con el árbitro. Después tenés otra. Te metiste vos solo en este tema. Era un partido, Cujú y River, que iban perdiendo ustedes. Claro, 8 a 0. 8 a 0. ¿Quién era el árbitro en ese momento? Bon Janino. Bon Janino, ahí está. ¿Le fuiste a decir realmente que lo terminara? Fue así, ya prácticamente riéndome. ¿Ocho te comiste? Yo me comí 7, porque después al otro se lo hicieron al otro arquero, porque a mí ya me habían expulsado. Fue así. Sí. Fue un partido raro, raro, porque nosotros en los primeros 20 minutos íbamos 0 a 0 y habíamos errado 2 o 3 mano a mano. El arquero era Bonano de River. Y había atajado Tito 2 o 3 mano a mano. Después River fue un aluvión, no hizo 1, no hizo 2, no hizo 3, yo ni la veía. Pero tampoco era como que estaba caliente, porque a veces hay partidos que decían, bueno, te cagan a goles y estás recaliente. Y yo estaba caliente. Cuando me hacen el séptimo gol, tengo la pelota en la mano, entonces voy hasta la mitad de la cancha, pero para decirle a Morales Santos y a Marito Lobo. Marito Lobo. A Marito Lobo que, digamos. El ídolo total. El ídolo total de Jujuy, sí. Que hagamos 2 o 3 líneas de 4. Este es un camión acá, maestro. Estoy cansado de ir a buscarla dentro, claro. Y de paso voy y le digo, referí, cuando puedas, terminalo. A los 45, terminalo. A los 45, terminalo, por favor, nos van a ser bien. Y bueno, el árbitro agarra y me dice, te tengo que amistar Hernán porque te viniste hasta acá. Y yo de ahí sí, ahí me calenté, porque antes eran 4, yo tenía 2 tarjetas amarillas. Antes eran 4 y ya quedaba con una durante todo el campeonato. Cuando me saca la amarilla, yo tengo la pelota en la mano, me doy vuelta y digo, y la pateo para arriba. Y el vigilante de línea me fue a acusar diciendo, entonces viene el árbitro y me echó. Totalmente de pedo, porque si no, irán perdiendo 8-7 a 0. Y un poco de sentido común. Y bueno, me expulsan y bueno, después ese partido terminó 8-0. 8-0. Te sentiste, o sea, no, hay veces que la gente no interpreta lo que vive el jugador, y dice, bueno, basta. O hay veces que vos le decías al contrario, terminala. Te sentís mal. Pero Rivas no frenaba, ¿eh? Un día, un día. Le querías hacer 15 a usted. Un día también pedimos 7-5 con Gimnasia Grima del Plata, un lunes. Sí, me acuerdo. Fue un partido terrible ese. 7-5, dolar. Sí, buenísimo, buenísimo. El partido para la gente, para el que lo veía, buenísimo. Era un gol de cada lado. Me acuerdo, hay una anécdota muy buena que siempre la cuento. Antes del partido, estábamos viendo la reserva, era de noche ese partido. Y el técnico de Gimnasia era Timoteo. Y Timoteo en esa época andaba con el tema de que manejaba el tractor, las semillas, sembraba el campo. Y en la cancha de Gimnasia de noche se veía muy mal. Pero mal, no se veía. Entonces yo le digo, mientras estábamos viendo el partido de reserva, ahí al costado del túnel, le digo, Timoteo, usted es mucho tractorcito, mucha semillita. Digo, pero las luces no se ve nada acá. Y me agarra y dice, ah, ustedes los arqueros siempre se andan quejando. Bueno, termina el partido, nos vamos yendo así al túnel, y me agate con la cabeza agacha. Siento uno que me toca de atrás. Y dice, tenía razón que no la veía, ni usted ni el otro, era Timoteo. ¿Quién era el arquero? No sé. No sé. Claro, no sé el arquero de Gimnasia. Eso noche, sí. O sea, te terminó con la razón porque terminó con 12 goles el partido. Tenía razón que no la veía, me dijo. Qué grande el viejo. Sí, muy bueno, muy bueno. Un monstruo el viejo. Sí, sí. Un monstruo. Y otra reacción. Vamos a otra reacción que yo me acuerdo. ¿Qué fue? Super... No. Sudamericana. Independiente. Independiente Central. Sí, bueno, ahí me desubiqué. Ahí realmente me desubiqué. Ahí se desubicó. El otro no te desubicaste. Se está riendo acá. Me desubiqué. ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Tenía calentura con Bruno de qué? ¿De antes? Sí, tenía una calentura con Bruno. Porque te hizo el gol en el clásico. ¿Dónde viene la calentura? No por el gol. Porque en realidad el gol ese no lo hizo Bruno. Lo hice yo. Sí, es verdad. Él cabecea, él tira el cabezazo y me pega en el brazo a mí. Y yo con la misma mano mía la pelota entra. Ajá. Pero había tenido un roce cuando jugábamos Jujuy acá en Newville. Hacían de local engancha de central. Ajá. Y él quiso, digamos, como estaba toda la gente. Caía contra mí ahí. Yo era, es jugador de central. Era como que quiso ocupar la parada. En un tiempo me empechó una vez, me empechó otra vez. Cuando fuimos a buscar una pelota arriba. Nos dijimos un par de cosas. Pero nada, nada, nada anormal. Ni, ni, ni nada. Y después de ese partido no sé qué. Que me agarró la locura que íbamos perdiendo. Y él se, le estaban por hacer el cambio con él. Y él se iba caminando tranquilo, así como despacito para hacer tiempo. Y yo cuando estoy ahí dos o tres metros no me aguanté más y lo quise ir a sacar rápido. Pero una locura, una locura. Eso fue una desubicación total. Y si bastaba Ruggeri creo que era el técnico de Independiente. Sí, Ruggeri. Creo que era el técnico de Independiente. ¿Alguna vez lo hablaste? Eso sí me da vergüenza. Lo hablaste, escúchame, con Marquez, qué sé yo, en su momento era psicólogo central. Hoy con su Carrad, hoy psicólogo. ¿Con alguno lo hablaste? Dijiste, a ver, solucioname este tema o no te interesó nunca. No, creo que era insolucionable. Creo que era insolucionable. Esas reacciones son insolucionables. Pero actualmente, bueno, últimamente te calmaste. Sí, me calmo hasta cierto punto. Me calmo hasta que se me salta también en algún momento. Estoy más calmado, por supuesto. Pero esas reacciones a veces las tengo. ¿Dónde atajaste más tranquilo? En Jujuy. En Jujuy atajaste. En Jujuy. En Jujuy fue mi mejor... Sí, hasta el día de hoy entrás a la cancha de Jujuy y la gente se para aplaudiente. Una cosa que no se puede creer. Sí, la verdad que estuve cuatro años bárbaro. Tranquilo y atajé bien. Atajé bien de verdad. Creo que si hubiese estado en otro club, en un club de Buenos Aires o mismo acá en Rosario, hubiese tenido más repercusión porque atajé bien de verdad. En un año, me acuerdo, me atajé como seis o siete penales. Eso es lo que te iba a marcar. Ahí empieza, en Jujuy empieza la historia de los penales. En Jujuy, sí. En realidad empieza cuando le atajé el penal acá a Diego. Ahí fue mi primer penal. Después fui a Jujuy. El primer penal era en la cancha de central contra Boca. Claro, contra Boca. El día que se lo atajás a Maradona. Claro. Ahí atajé el primer penal. Después, bueno, después de ese campeonato me venden a Jujuy. Y el primer penal que me toca atajar fue el primer partido que atajé para Jujuy. Que fue en San Lorenzo a Pipo Borrecito. Y entonces ya la gente ya de Jujuy era como que... Me conocía por el penal a Maradona. No me conocía por otra... Porque había atajado realmente seis meses en central. Y me conocía porque le había atajado al penal a Maradona. Va, me toca ese penal al debutar y lo atajo. Después vamos a la cancha de Jujuy a los dos o tres partidos de ese. Otro penal y lo atajo. Y después otro y lo atajo. Creo que atajé cuatro penales seguidos. Así. Entonces ya la gente cuando veía penal empezaba a cantar castellano, castellano. Pensando que iba a atajar. Claro. Y después ya no, no, no. Pero vos, ¿era un tipo atajador de penales en división de inferiores o...? Empecé a tratar de trabajarlo a los penales. Me enseñaron un par de técnicas para hacer y... Y bueno, las empleaba y me dieron resultados. Ejemplo. ¿Cuál es técnica? No, digamos, la técnica. Lo que yo le hice a Maradona, que después lo hice en varios penales, a los tipos que te miraban cuando vos estabas parado en el instante de patear, el pateador que levanta la cabeza para ver a dónde te tirás vos, trataba de engañarlo. Yo lo que hacía siempre era esperar hasta el último momento, le amagaba a un lado, volvía al medio y me tiraba para el mismo lado que le amagaba. Para mí es un lado que le amagaba. Claro, porque Goico dice que Diego siempre tenía un segundo más. Sí. Goico me decía, dice, a Maradona es casi imposible porque tiene un segundo más que todo. Yo a Maradona traté de hacerle eso. Y no sé si fue eso lo que le hizo, lo que hizo que le dio la tajara del penal, pero lo hice en varias situaciones y me dio resultado. Después hay otra técnica que yo no la pude aprender porque no me salía, pero era de mirar, digamos, el brazo opuesto del lado de la pierna que patea. Por ejemplo, si un... Si el brazo que le da el equilibrio. Claro, el brazo que le da el equilibrio. Si vos mirás, generalmente el tipo que la va a cruzar a la pelota levanta el brazo hasta por acá. Y cuando la va a arrimar a aquel palo, es como que el brazo lo tiene acá. Ah, mirá vos. Tienes que mirar todo eso en 10 segundos, 5 segundos. No, que en 5 segundos. Nada, en nada. En nada. En milésima de segundo. En el momento que hace así, es donde vos tenés que ver. Es muy buena la técnica. Si la aprendés, es muy buena. Vos fíjate, vos empezás a mirar. Yo, por ejemplo, Riquelme no lo marca. Hay jugadores que vos tenés que ver si lo marcan o no. Hay jugadores, por ejemplo, los que patean fuerte, los marcan mucho. Fíjate, los que la van a cruzar, tienen el brazo hasta por acá arriba. Y después hay jugadores como Riquelme que no, que te ponen siempre el brazo acá y peguen allá o peguen allá e igual. Mirá vos. Mirá vos. En ese penal de Maradona, mirá vos todo lo que generó en la conversación. Vos te la acercás, Diego. Y muchos, creo que lo relata Walter Nelson en ese partido. Muchos creen que es como que vos lo vais a crepar. Sí, es la pregunta del millón. Porque todos me preguntan eso. Es de la manera que vas, viste. Y Diego no te dice nada. No, no. Si después me regaló la camiseta, Maradona. Yo lo, no. Vos atajás el penal, festejás, creo, porque hay uno que no saca la pelota de la línea. Con el pato Graff. Claro, porque vos atajás el penal y aparte atajás el rebote. El rebote, claro. Claro, él se está quejando más del rebote, creo, Maradona, que del mismo penal errado. Porque el rebote es imposible no hacerlo. Más él, más Maradona. Porque yo estoy en el suelo y a él le queda la pelota picando. Sí. Y cuando patea es como que yo le vuelvo a adivinar dónde le iba a patear. Me tiro por tirar yo, donde sea. Y el tipo, enojado con él mismo, empezó a patear el suelo, se puteaba. Y entonces yo lo que le digo, vamos, digo que es un fenómeno igual o una cosa de esas. Y la gente, todo, se piensa que yo lo estoy insultando, que lo estoy puteando. Claro, porque vas arriba así, te pones como loco, como siempre. Ahí está el fervor de lo que te estoy hablando. Lo efusivo que sos para expresarte. Claro. Y después, Diego, te regala la camiseta. Claro, me regala la camiseta cuando termine el partido. ¿Y qué hiciste con esa camiseta? La tengo guardada. ¿Es la verdad que la tenés guardada en el banco? Sí, esa es la que tengo guardada en el banco. Sí, por la duda, porque algún día entra a Arbá y se trae la camiseta de Maradona. Pero no la puede disfrutar nadie. La tenés guardada en el banco, no digamos al banco qué es. ¿Qué le pusiste, una caja de seguridad en una camiseta? Está en una caja de seguridad. Está en una caja de seguridad. ¿La camiseta sola? Por plata no tengo. No te puedo creer. O sea que abriste una caja de seguridad en el banco para meter la camiseta de Maradona. Era Olland, ¿no? La camiseta, ¿sí? Bien oscura. Bien oscura, claro, bien oscura. O sea que la caja de seguridad del... ¿El Carlosario? Sí, acá en Rosario. Acá en Rosario. ¿Y tu familia qué te dijo cuando abriste la caja de seguridad para meter una camiseta? Y bueno, me entendió porque después se puede llegar a perder. Por las dudas la dejamos ahí. Es la camiseta, obviamente. Es la camiseta. ¿Alguna vez se lo dijiste a Diego? ¿Tuviste la oportunidad de cruzarlo y decirle, Diego, vos sabés que tu camiseta esa... No. No, pues sería fantástico decirle, que alguien le acerque a Diego y decir, che, mirá, mirá lo que cuenta este loco, el triple castellano. No debe ser el primero que la guarda en una caja de seguridad. Yo creo que sí. No sé. No, yo creo que sí. No sé. Yo creo que sí. Yo conozco gente que tiene camiseta de Maradona, pero no la guarda. La tiene exhibida. Yo te conozco un periodista amigo que tiene la del 86, la tiene ahí. La tiene exhibida. La tiene exhibida. No voy a decir quién es, pero la tiene exhibida. Es más, la ex mujer de Maradona se la pidió para el museo. Para el museo. Bueno, en Maradona el museo tiene la camiseta mía, porque yo también le doy mi camiseta. Él me pide mi camiseta. Esa con estrella. Sí, claro. Y yo me pensé que, digo, la de dejar ahí al vestuario, se la de al utilero, la de regalar. Y cuando un amigo me dijo que no me acuerdo dónde fue a ver el museo de camisetas de Maradona y ahí estaba la camiseta mía. Estaba la camiseta mía. Ahí, bueno, ahí sí. Me agrandaste. Me agrandé, me agrandé, me agrandé. Paseo al Verde. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Planet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Ciro Rizzi, en Avenida Alverde 614. Rosario Sport Travel, Montevideo 40 Rosario, teléfono 449-9653. A la torre le atajaste otro penal también. A la torre. Ese fue para Jujuy, cuando atajaba en Jujuy. Atajé dos penales ese día. Exactamente. ¿En la bombonera? En la bombonera. Salimos 0 a 0. Le atajé primero a la torre, arriba. Me le tiré directamente arriba también. Le hice la misma jugadita y me le tiré arriba porque yo sabía que a él le gustaba patear arriba. Cualquiera de los dos ángulos. Elegí uno y me tiré y se la saqué bien. Y después, faltando 15 minutos, otro penal, íbamos 0 a 0 a Martellán. Y bueno, digo, acá mínimo me tienen que vender a México, Estados Unidos, algo de eso. Nada. Después de atajar. Encima, en esa fecha, Jujuy quedó primero. Era novena o décima fecha. Quedó primero junto a San Lorenzo. Que ya era un mérito muy grande. Teníamos un muy buen equipo nosotros. Dirigía el Toto Manfredi. El Toto Manfredi. Hicimos un campañón, hicimos... Está en central ahora, Toto. Claro. Y bueno, sí, la atajé a la torre y a Martellán. También una linda noche. Que esa fue una de las noches que, digamos, que no me la voy a olvidar en mi vida. Porque es como que sentís también la bombonera llena y el silencio. El silencio después de haber errado el segundo penal, porque no lo podían creer. El Bambino Bairi era el técnico. Ya que nombraste esta cuestión de jugar contra central. Bueno, Belloso contó hace poco. No sé si lo viste el programa de Belloso. Sí, lo vi. Lo viste, pero tenés algún descargo que hacer. Ahora lo haces. Digo, a él le costaba jugar contra central. Es más, cuenta la anécdota contra central Cruz Azul del México. Que él, cuando iban a trabar, quería que gana el día central. ¿A vos te pasaba algo similar? No, no, no. ¿No? No, no, no. Yo, cuando atajaba, atajaba. ¿Atajaste con Jujuy acá en la cancha central? Sí, sí. En la cancha central. Y sí, entre todos siempre lo hice bastante bien. Es más, ya la hinchada de central era... Porque la gente se piensa que... O se pensaba que yo iba a venir acá a la cancha central y me iban a patear y la iba a dejar pasar. Era imposible. Yo, una, que quería, digamos, deportivamente, quería crecer. Yo no podía hacer ni... Aparte, por mis compañeros y por todo. No sé el punto que hubiese sido si central hubiese estado pliando un campeonato. Que era el partido de salir campeón o no. O de irse al descenso o no. Que es lo que hubiese pasado en mi mente. Pero en un partido normal, yo quería ganar. ¿Qué hubiera pasado? Si vos tenés que decidir, estás atajando para Jujuy y central tiene que ganar por un gol y vos sos el arquero contrario. Si no, se va al descenso. ¿Qué haces? Sí, yo creo que la cabecería para adentro. No hay duda, ¿no? Sí, sí. En ese caso. En ese caso. O pedís no jugar, que es prácticamente... ¿Pedirías no jugar? Sí, sería... Es muy difícil. ¿O preferirías estar adentro para hacer lo que hiciste? Es muy difícil la situación. Es muy difícil. La vivieron ahora los jugadores de Racing con Independiente. Que fue al revés, ¿no? Pero es difícil. Es difícil para el jugador. Es difícil manejar el tema de algunas situaciones en la concentración. Porque a Belloso en el programa te acusó de que por culpa tuya él veía a Carosa en Alxota todo el tiempo. Esto está ahora... El único tipo que más vio crónica en el mundo. Porque pasaba la carrera de caballo. Sí. Y él como juega a los caballos, entonces concentraba conmigo, no podía cambiar de canal. Yo decía, por favor, sacame a Carosa y Narizota. No, no me va a tocar. No me toqué. El control lo... A él le gustaba dormir la siesta y yo no. Yo, digamos, a mí me gustaban mirar las carreras de caballo. En ese momento no había internet, no había nada. A mí me gustaban los caballos, entonces yo jugaba por teléfono. Y después de media hora te pasaban la carrera. Entonces yo no sabía nada del resultado y tenía que esperar sí o sí crónica. O sea, no había el telefonito que es de los pibos. O sea, el toque te salga, no tal. Ah, y Gonzalo me decía, basta de ver Carosa y Narizota, me tiene cansado. Decía, viste, que me tiene esa voz, bastante penetrante. Sí. Ah, Gonzalo un fenómeno. Gonzalo un compañero de habitación bárbaro. Tuve mucho tiempo con él y mucho tiempo con Pirulo también, un grande. ¿Es verdad que no lo pudiste atajar a Pedro cuando fueron a comer? No, esa fue mundial, esa fue mundial. Esa fue mundial. ¿Cómo se te escapó, Pedro? No, y Gonzalo la contó más porque lo que me dijo que estuvo, porque tiene esa chispa, esa chispa marcheta. Vamos a recordar la anécdota. Ustedes iban a la casa de Pedro Palma. Claro, iban a la casa de Omar a comer un asado. Sí. Entonces Gonzalo venía en el auto adelante del auto mío, yo venía atrás. Y bueno, bajamos porque no había lugar a preguntar, entonces Pedro se quiere bajar a orinar. Sí. Y bueno, creo que Pedro había tenido un problema de un ACV y estaba medio ahí con las piernas que no las tenía bien. Y cuando se quiere bajar en la oscuridad, se empieza a tropezar, a tropezar, a tropezar y se iba contra una zanja. Entonces yo en realidad me tiro a agarrarlo. Me tiro a agarrarlo. Sí. Y cuando lo agarro, me dice, con razón, te echó a Usandizaga, si no me podés agarrar ni a mí. Hacía seis meses que a mí me habían dejado libre, o cuatro meses que Usandizaga me había dejado libre. Y la anécdota fue esa, que él le dijo, con razón, te echó a Usandizaga, si no podés agarrarme ni a mí. Era lindo entrenar con Pedro. Era un tipo que sabía mucho. Todos marcan eso. Era un tipo muy inteligente. Muy inteligente, sabía vida y obra de cada jugador del fútbol argentino. Muy rápido para dar una charla técnica. Muy gracioso. Muy gracioso, muy verborrágico y era muy inteligente como técnico. Después tenía sus cositas que tal vez para darte manija a vos, mataba al otro compañero. Pero yo le tengo un gran aprecio. ¿Te acordás de algunas? Del gran negro, del gran Pedro. Me acuerdo un par de cosas. Por ejemplo, íbamos a jugar en el partido contra Independiente, que estaba en la definición. Se había terminado el campeonato, después se jugaba cuatro partidos. Creo que contra Independiente, dos o tres más y contra Huracán, que fue cuando sale campeón. Creo que Independiente. Independiente, que pierde central con el Uruguayo Peletti a Jornacero. Seleccionó el Pumas el partido. Hacemos la pretemporada y el primer partido era con Independiente. Entonces puso un pizarrón bien grande de todos los jugadores de Independiente. Por ejemplo, Ila, Carabiotto, Luri Río. Por ejemplo, puso debajo de Ila, buen arquero, pero rebotero. Después puso, por ejemplo, Carabiotto, el mejor. Luri Río, ojalá que juegue, le puso. Cosas así. Entonces te hacía morir, viste. Te hacía morir. Pero fue una lástima. Luri Río, ojalá que juegue. Ojalá que juegue. Luri Río le puso abajo, ojalá que juegue. Pero eso lo hacía para incentivar al jugador. Sí, 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 era todo para eso. Y le gustaba hacerse gracioso también, ¿no? Sí, pero la pasaban bien. Sí, sí, pero igualmente era un tipo serio. No era que vos, era todo joda. Tenía al profe también ahí que le metía mucha seriedad. El profe Pernero fue no. Sí, sí, muy bien. Y JJ López. Está JJ, claro, con nosotros. Bueno. No, era un buen equipo técnico. Bueno, el Pumas era... Yo digo que la última gran ovación de un jugador acá la recibió el Pumas Rodríguez. Sí. Porque era terrible cuando salía el Pumas a la cancha lo que generaba en la gente de Central. No. En ese momento no sé por qué. No, un ídolo total. Hídolo. La gente lo ovacionaba porque era el clásico jugador para Central. Era el forzudo, el guapo, el que entraba y cabeceaba. Si bien no hizo muchos goles en Central, pero tenía esa forma de jugar que a la gente le encantaba. Tenía ese corazón. Y bueno, estaba en su plenitud, ¿no? Y en un entrenamiento... ¿A dónde estaban? ¿En Baigorria? Estábamos en Baigorria, el técnico Vicente Cantatore. Y bueno, había hecho dos futuros reducidos en una cancha de once. Dos. La divido en dos y bueno, yo estaba atajando y tiran un centro. Creo que el flaco Galoni tira un centro. Yo la voy a buscar y es como que ya no llegaba. Entonces yo es como que me quiero lanzar a buscar la pelota y justo me caigo arriba de él. Él también venía a buscar la pelota y en un error mío de cálculo yo me tiro y caigo arriba de él. Y la verdad que fue muy feo, muy feo por supuesto para él porque se fracturó y muy feo también para mí porque era un pibe y era como que también ya era como que había quedado medio como marcado. Y era feo también la sensación mía de haber lesionado a un compañero, ¿no? Sabiendo que había cometido un error de cálculo que te puede pasar, pero... Él se portó muy bien igual conmigo. Yo era un pibe. Sí, era un pibe pero todo... Era como que si él quería me asesinaban. Si él le hubiese dicho, ¡ay, fue fuerte, fue mal! La gente me mataba. La gente me mataba. Ya a mí no me conocían tanto, pero algunos ya me empezaban a conocer porque yo era cuarto arquero en ese momento. A ver como si hoy le pasa eso a Jeremías Ledema o a Difulvio, arqueros de Rosario Central. Y él se portó muy bien. Yo lo fui a ver al sanatorio, me abrazó, me dijo, quédate tranquilo. Yo le tengo un aprecio bárbaro, una gran persona. Fenómeno, soy el coco y te recomiendo Sport Day. Sport Day queda en San Martín 947 y Córdoba 1021. Ahí donde nos vestimos los cracks. No seas contra mío y venite a Sport Day. Dale, Fenómeno. Centro Quirúrgico Rosario, odontólogas María Sol Arletaz y Paula Bessone, especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional. La Paz 697, teléfono 481 8710, 482 7789. Planificá tu verano ya, Provenzano Piscinas. Seis cuotas fijas en pesos. Financiación propia, Provenzano Piscinas. Godoy 7042, celular 0341-155-868-181. Rosario. Se nos fue la mierda. Mirá cómo se cruzaron los aviones, boludo. Ese viene de Jujuy. Jujuy de Tucumán, ¿no? Seguro. ¿En tu cabeza alguna vez pasó la posibilidad de qué hubieras hecho si hubiera salido campeón con Central dentro de la cancha? No, no, no sé. Qué sé yo, pero... Creo que hoy en día cuando Central salga campeón creo que van a estar una semana festejando en el monumento, una cosa de esas. Y no creo que falte mucho para que Central salga campeón. Creo que en cualquier momento vamos a dar ese pasito. ¿Sí? Sí, yo le tengo mucha confianza. ¿Por? Porque sí, porque veo que se está armando futbolísticamente, digamos, de cuarta división para arriba de lo que yo generalmente puedo ver porque estoy en contacto con ellos. Creo que hay muy buenos jugadores que creo que ya están creciendo y creo que cuando Miguel o el técnico que esté los ponga creo que van a dar sus frutos. Creo que hay mucha materia prima que en su momento van a dar sus frutos. ¿Quién fue el técnico que te marcó más? No, tuve... Elegir un técnico así de este tipo me marcó. Tuve mucho, tuve mucho. De todos saqué algo. Seguramente el que más me... Esa es una frase común de los jugadores. No jodas. No jodas. De todos saqué algo. Pero la frase común. Creo que el que más me marcó fue Don Ángel. Fue el técnico que me hizo debutar y es un técnico que quiero. Un técnico, una persona que quiero, que respeto. Que hizo mucho por central y a mí también siempre me trató de una forma muy amable, muy respetuosa. Con todo lo que te hiciste, pobre viejo. Creo que... Le iba a hacer infartar en la cancha, pobre viejo. Pero es verdad, de todo eso que se dice, que parece un verso de que cada uno se saca algo de cada técnico, pero es verdad. Hoy yo estoy en el cuerpo técnico hace cinco años y de cada técnico fui sacando cosas muy buenas. De cada técnico hay algunos que te dejan un poco más que otros, pero de todos siempre sacás algo. A ver, ¿qué tiene Don Ángel? ¿Vos copiarías? Creo que la tranquilidad y la tranquilidad que le da al jugador al pibe, más que todo, ¿no? Al pibe. Al pibe que debuta como vos. Al pibe que debuta como yo. Como te gustaste, Don Ángel te dijo... Sí, sí, sí. Me dijo dos o tres palabras, me dijo dos o tres palabras que ya ellos me tranquilizaron. Me dijo, usted hoy va a ser el arquero, no por hoy, sino durante todo el campeonato, porque Abundacil está lesionado. No lo va a sacar nadie. Juegue tranquilo, que yo ya lo conozco, que ya es lo que puede dar. Así que juegue tranquilo que usted es el arquero. Y ya con eso son palabras que dice, bueno... Simples, sencillos. Simples. Y creo que eso lo hacía con todos, ¿no? ¿Y Miguel? ¿Miguel Russo? Claro, ahora que hace cinco años que estás. No, Miguel creo que tiene la experiencia que tiene él. Me ha demostrado que, por ejemplo, hay un montón de cosas que yo no veo, que él las ve. Y yo a veces digo, ¿cómo puede pensar así? Y después pasa y es como que le das la razón, ¿no? Con un montón de jugadores que yo dije, ¿cómo los puede bancar? ¿Por qué los bancó? ¿Qué le ve? ¿Qué no le ve? Y después esos jugadores terminan jugando y jugando bien. Creo que tiene ese plus de la experiencia que no la tiene cualquiera, ¿no? ¿Te gustaría borrar alguna de todas esas imágenes o todas las imágenes que pasaron en el programa? Todas esas locuras que hiciste o no. Es parte de castellano. Castellano es así. No, soy. A quien le gusta bien, yo soy así. Y yo soy así, yo soy así. La verdad que soy así. Tal vez podría ser mejor, pero soy así. Te pregunté de los técnicos. ¿Y de los presidentes? ¿Con quién te quedás? ¿Los presidentes de Central? No, creo que... ¿O qué sé yo, Jujuy a lo mejor el ingeniero Ulloa? ¿Qué sé yo? No, estaba... Vesco que era un tal presidente central, un personaje. Y creo que Vesco fue el presidente central de todas las épocas, ¿no? No reconocido, tal vez. No reconocido, pero bueno. El tipo tuvo no sé cuánta cantidad de años en el club y hay que estar en un club tan político como este, en un club tan grande como Central, de haber estado tantos años. Tampoco tuve en la interna como para decir fue un buen presidente o no fue un buen presidente. Si estuvo ahí por tanto tiempo, algo habrá tenido, ¿no? ¿Te meterías alguna vez en política? Porque Belloso se metió, armó la agrupación. No, no, yo no. ¿No te ves como dirigente? No, no. Era un caos. Es muy difícil. Complicado. Imagínate vos con las reacciones que tenés el presidente central. No, no podría, no podría. No podría, aparte porque necesitas tiempo, necesitas... Si tenés tiempo para el club, quiere decir que estás muy bien económicamente y yo no es que esté mal económicamente, pero necesito trabajar. Así que creo que no, que jamás estaría en política. Aparte, siempre terminan como mal. Lo de Gonzalo fue una lástima. Lo de Gonzalo hizo mucho por el club y hay mucha gente tal vez que no se lo reconoció. Fue una lástima lo de él y toda su gente de atrás, ¿no? Porque, claro, gente del club, gente de centrales, gente sana. Pero bueno, que se tuvieron que abrir de este paso y creo que fue una lástima. Fue una lástima porque creo que Especiales también es muy buen presidente y hacían una muy buena dupla con Gonzalo. Porque Gonzalo con el tema del fútbol y Norberto con la parte más de central, que es un tipo que trabaja mucho, hubiese sido algo bueno para central. Pero bueno, allá hace, ya no sé cuánto hace que se fue Gonzalo, ahora hay siete meses. Bueno, una lástima. Una lástima porque es un pibe que yo lo quiero mucho y dio mucho por central. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, el descargo con Belloso lo podés hacer ahora, al final del programa. No, Gonzalo es un amigo, Gonzalo es un amigo. ¿No era que vos jugabas, que no lo dejabas dormir ni nada por el estilo? No, sí, yo jugaba, jugaba. Gracias, Riffle. Un puerto de eso.